¿Qué tal estáis? Soy Paloma y te doy la bienvenida un día más a este curso básico de inglés desde cero. Hoy no vamos a aprender tiempos verbales como en las lecciones anteriores. Hoy vamos a aprender lo que son los adjetivos demostrativos, concretamente dos de ellos, el this y el this. Vamos primero a ver un vídeo donde os explico cómo se utilizan y cómo se traducen y después en la segunda parte del vídeo os dejo unos ejercicios muy sencillos para que vosotros intentéis deducir cuál de los adjetivos demostrativos es el que corresponde en cada una de las oraciones. No vale hacer trampas, os dejo la solución aquí abajo en la descripción del vídeo, pero primero intentadlo y después ya comprobáis si habéis acertado o no. Ya sabéis que podéis complementar todas estas clases de gramática con las listas de vocabulario que os dejo en la lista de reproducción de Vocabulario Learning, donde hay listados de palabras no muy extensos, siempre relacionados con un mismo tema y además acompañados de dibujos que os van a ayudar un montón a memorizar bien cada palabra. Así que no perdáis ocasión. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal. Si te ayudo y aprendes cosas nuevas, déjame un like y toca la campanita para no despistarte y saber siempre cuándo publico un nuevo vídeo. Coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el DIS y el DIS. DIS es el adjetivo demostrativo que vamos a utilizar cuando nos referimos a una sola cosa, algo que está en singular. Además, va a ser algo que tenemos cerca. Así que en español lo vamos a traducir como este, esta o esto. Y se pronuncia DIS, cortito, DIS. Si queremos decir, este portátil es viejo, tengo que decir, ¿Por qué hemos utilizado DIS en esta ocasión? Pues hemos utilizado DIS porque tal y como hemos explicado, nos vamos a referir a una sola cosa, que en este caso es laptop, y además la tenemos cerca, puesto que el niño lo tiene en la mano. Al referirnos a una sola cosa, el DIS siempre va acompañado de un sustantivo en singular, laptop. Al estar en singular, el verbo lo tenemos que concordar como corresponde, o sea, IS en singular también. Y OLD es un adjetivo. Los adjetivos en inglés no varían, no se concuerdan en género y número con el sustantivo. OLD no cambia. También podemos utilizar los adjetivos demostrativos cuando estamos presentando a personas. Y podemos decir, este niño es mi hermano. This boy is my brother. En este caso, DIS se está refiriendo a una sola persona, por eso BOY aparece en singular, y además lo tengo cerca. DIS lo voy a utilizar para referirme a plural, a varias cosas o personas, y además cosas que tengo cerca. Lo voy a traducir como estos o estas. Se pronuncia más largo que el DIS en singular. Voy a decir DIS. DIS. Si quiero decir, estos bolígrafos son negros, tendré que decir THESE PENS ARE BLACK. ¿Por qué hemos dicho DIS en plural? En esta ocasión, utilizamos DIS porque la palabra bolígrafos, PENS, aparece en plural. Eso es lo que hace que lo distinga del DIS en singular. Y además, los tengo cerca, los tengo en la mano. entonces DIS siempre va a aparecer acompañando a un sustantivo en plural, en este caso, PENS. Al estar el sustantivo en plural, tengo que hacer concordar el verbo, en esta ocasión el verbo TO BE, en plural también. Y tendré que poner Y BLACK es un adjetivo que en inglés, como os comentaba, no varían. Es lo mismo NEGRO, NEGRA, NEGROS, NEGRAS. Usamos la misma palabra BLACK. Al igual que con el singular, también puedo utilizar THESE para presentar a varias personas, en este caso. Y puedo decir ESTOS NIÑOS son Jim y Susan. Utilizo el THESE porque KIDS está en plural. Me estoy refiriendo a varias personas. Y además, las tengo cerca. Veamos algunos ejercicios para practicar y ver si lo has entendido bien. Ya sabes que puedes verificar las respuestas en la descripción del vídeo, pero no hagas trampa. Número 1. Pen isn't red. Pen aparece en singular. Piensa si en el espacio en blanco tenemos que colocar THIS o THIS. Número 2. Número 2. En este caso una pregunta. Is woman a teacher? Woman aparece en singular. Ponemos el verbo delante porque se trata de una pregunta. Número 3. I don't know boys. Observa que boys aparece en plural. Nos estamos refiriendo a varios niños. Número 4. He loves book. book. Book aparece en singular. Quiero decir que él adora este libro. Piensa bien. Número 5. Dresses belong to me. Vestidos me pertenecen. Dresses aparece en plural y quiero decir estos vestidos me pertenecen. Número 6. Man is a construction worker. Man aparece en singular. Quiero expresar que este hombre es un obrero de la construcción. ¿Cómo pondremos este? Número 7. Luke watches show on TV. Luke ve este programa en televisión. La palabra show aparece en singular. Número 8. Women are police officers. Women aparece en plural. Estas mujeres son policías. Eso es lo que quiero expresar. ¿Cómo ponemos estas? Número 9. I don't like hats. No me gustan estos sombreros. Hats aparece en plural. Piensa tu respuesta. and finally finalmente number ten Mike loves dog. Dog aparece en singular y queremos expresar que Mike adora a este perro. ¿Cómo pondré este? ¿Qué tal se te ha dado la práctica? ¿Has tenido que pausar? ¿Te ha costado mucho? ¿O te ha quedado todo súper claro? Bueno, espero que haya sido así y que hayas podido entenderlo todo fenomenal. Si has aprendido algo nuevo y te lo he dejado claro, aunque ya solo sea por eso, déjame un like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte las próximas lecciones. En la próxima lección os voy a enseñar a distinguir otros dos adjetivos demostrativos y vas a ver lo fácil que es pues igual de fácil que estos que hemos visto hoy así que no olvides compartir el vídeo y suscribirte y nos vemos pronto en la próxima lección. ¡Chao!